Las extensas y agotadoras jornadas sumadas a la mala alimentación y al tener que rendir en todos los frentes puede tener efectos incluso a nivel celular. El estilo de vida de los chilenos ha ido variando sobre todo en los últimos años. Un ritmo mucho más acelerado lleva a que hayan surgido conceptos que antes no se conocían, como por ejemplo el estrés oxidativo. Cuando un átomo de oxígeno pierde una de sus moléculas, se convierte en un radical libre nocivo. Los antioxidantes reponen esa molécula perdida cuando a raíz del cansancio, mala alimentación y estrés el cuerpo pierde su capacidad natural antioxidante, se produce el daño celular. Esos radicales libres cuando no son debidamente controlados empiezan a alterar la estructura celular. Destruyen proteínas, destruyen carbohidratos, destruyen lípidos, particularmente las membranas que son estructuras lipídicas. Y eso va acondicionando que la célula envejezca prematuramente, se enferme, una célula enferma, enferma a nuestro organismo. El consumo de alimentos de los chilenos se centra principalmente en aportar energías para el esfuerzo de corto plazo. El comer pocos productos con antioxidantes genera un mayor desgaste y un estado de cansancio que dura mucho más tiempo. Ya no importa lo que gastaste hoy, no importa lo que dañaste hoy. Lo importante es cómo eres capaz de recuperarte de eso que dañaste para trabajar mañana. Entonces, ahí es entre el tema de los antioxidantes, que ayudan al organismo a facilitar la recuperación celular para trabajar de siguiente. Los alimentos que contienen altos niveles de antioxidantes son las legumbres, los frutos silvestres, la alcachofa, manzanas y ciruelas, la nuez, la avellana, el pistacho y la palta, entre otros. Para los nutricionistas, la industria alimentaria podría hacer un gran aporte. Que los pigmentos que usan en todas las jaleas, en los jugos, que usen pigmentos naturales, porque estaríamos dando dentro de nuestra alimentación muchos antioxidantes por el hecho de usar pigmentos naturales. Quizás a la larga la etiqueta tenga que salir qué cantidad de antioxidantes tiene tal alimento. La cantidad ideal para una persona normal es de unas 5.000 unidades de antioxidantes por día, más que eso puede ser incluso contraproducente. Gracias. 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 Gracias.